Hola amigos, nos venimos hasta acá al sector de Chame, estoy con Johar Ferrara y estamos aquí observando el talento de estos jóvenes, ¿cómo te llamas? Víctor Álvarez Víctor, ¿tú haces estos muñecos? Sí, la verdad ya tenemos alrededor de 8 años confesionándolos y exhibiendo las orillas de la calle y año tras año estamos tratando de superar un poco más lo que es nuestro trabajo y este año contamos con la exhibición más grande de muñecos ¿Es lo que estoy viendo? Sí ¿Aquí la señora está interesada en mis España? ¿Se lo va a llevar? Claro que me la voy a llevar Oiga, ¿qué está bien a pasar en mis España? Bueno, sí, porque era un hombre ¿A vos qué era? No era, no, era otra cosa, ahora era enredado No me voy a meter en política, por eso nos vamos a llevar Ah, ya, exacto Mi menito es muy guapo hablando Exacto, y ahora vamos a hacer otro reportaje de los políticos que están del lado de allá y aquí están las amigas Saludos Hola, saludos Soy Delfio Cortés, re beso